Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Rodríguez Pacanín. Soy abogado de la provincia de Quebec. Estamos aquí hablándoles de nuestras oficinas en Montreal, Canadá, en un día bien soleado y ya frío para esta época. El día de hoy voy a hablarles rápidamente de una noticia que recibimos esta semana de la inmigración federal. Es la reapertura del programa para hacer la residencia permanente de los padres y abuelos. Muchos residentes permanentes y canadienses ya aquí que quieran traer a sus padres y abuelos han estado esperando este momento desde hace ya más de un año. Y bien, finalmente se va a reabrir el programa. La manera como va a funcionar este año no es la misma del año pasado. Es quizás una manera más justa y equitativa. Es un sorteo. Y concretamente, como va a funcionar, tiene tres etapas el proceso. Desde el 13 de octubre hasta el 3 de noviembre, es decir, en ese espacio de tres semanas, va a estar abierto en línea disponible un formulario electrónico por el cual se puede expresar el interés de solicitar la residencia permanente bajo este programa. Es un formulario sencillo que se llena y puede entonces hacer que la persona participe en este sorteo. Después del 3 de noviembre, el formulario no va a estar más en línea, de manera que hay que hacerlo en ese momento preciso. Una vez que se somete a ese formulario con ciertas informaciones básicas, la inmigración va a hacer un sorteo y va a escoger 10.000 solicitantes y los va a invitar a solicitar la residencia permanente. Esas invitaciones no se sabe todavía cuándo las van a enviar, pero usualmente ocurre en unos tres o cuatro meses después que se cierra el periodo de recepción de los formularios. Luego, las personas que van a ser invitadas van a poder realizar la solicitud, completarla, y para eso les van a dar 60 días para hacerlo. Si acaso hay alguna complicación y en estos tiempos de la COVID seguramente pueden ocurrir, va a haber la posibilidad de una prórroga hasta por 90 días adicionales. Entonces, algunos consejos prácticos para este proceso. Lo primero es llenar el formulario de intención. Háganlo desde un computador y no desde un teléfono o de una tableta. El computador siempre es mejor, es más estable la conexión y se puede de esa manera hacer más fácil. Tengan a mano al momento de hacerlo todos los datos que van a pedir. Los datos están disponibles con detalle en el sitio web de la inmigración. Sin embargo, son datos muy usuales. Son los nombres completos, las direcciones de residencia, números de pasaporte, etc. Se va a requerir también una copia del pasaporte de la persona, de ese abuelo o padre que van a padrinar. Y también, si la persona está aquí en Canadá, una copia de su permiso o de su documento actual de inmigración. Si estás en la provincia de Quebec, así como también en las demás provincias, pero en particular voy a hablarles de la regla de Quebec, se va a requerir que el padrino, la persona que va a patrocinar la venida de ese papá o de ese abuelo, necesita demostrar que tiene la capacidad financiera suficiente para poder cubrir los gastos. Esa capacidad financiera tiene una regla y varía dependiendo del tamaño de la familia, es decir, de las personas que componen la unidad familiar. O sea, para ponerle tres ejemplos muy sencillos y que simplemente tengan un orden de idea del monto de dinero que tienen que justificar como ingresos anuales para una familia de tres miembros, por ejemplo, que vaya a traer a un padre o a una abuela, va a tener que demostrar ingresos por 58,261 dólares canadienses. Si la familia, digamos esa misma familia de tres miembros, pero va a traer a los dos abuelos, metamos, eso va a requerir una demostración de 66,551 dólares. Si la familia es un poco más grande, es papá y mamá con dos hijos y van a traer a los dos abuelos, bien, la suma que van a requerir demostrar es 72,629 dólares. Tienen un poco una idea de lo que hace falta. Si la persona que va a figurar como patrocinante no tiene ella sola el dinero suficiente, los ingresos suficientes para cumplir con esta regla, el esposo o la esposa pueden añadirse a la solicitud y de esa manera combinar los dos ingresos para hacer la demostración financiera. Si al momento de hacer el formulario de expresión de interés, ten cuidado en hacerlo, no te equivoques porque si cometes un error, digamos, y luego vuelves a enviar el formulario, eso puede afectarte en la solicitud. Es preferible concentrarse bien, hacerlo con cuidado. Estamos aquí. Si necesitas ayuda para llenar, para hacer este trámite o lo que sea, de manera que por favor no dudes en llamarnos si necesitas alguna asistencia. Una vez que envíes el formulario, deberías recibir un correo que te va a confirmar que fue hecho correctamente y ya estarás inscrito en la base de datos para el sorteo y el aviso de si fuiste seleccionado o no para solicitar la residencia permanente, pues te llegará por correo electrónico igual. Si no te invitan, la probabilidad de que sea uno invitado es bastante baja porque hay mucha gente que está a la espera de este procedimiento, pero en fin, vale la pena intentar la suerte. Pero si por alguna razón no sale o no te invitan, hay otras alternativas para atraer a los padres y a los abuelos. Está sobre todo la llamada Supervisa, pero en fin, son cuestiones que podremos discutir en su momento y si necesitan, con mucho gusto estaremos a la orden para asistirlos en este proceso. Para cualquier duda, cualquier pregunta, pueden contactarme fácilmente. Es muy fácil, el correo electrónico es info.wmr-law.ca y va a estar puesto aquí abajo en la zona de los comentarios. Escríbame allí y con mucho gusto vamos a poder atender su solicitud. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad y ya nos veremos en el próximo video. Gracias.